¡Buena, buena, buena! Bienvenidos de nuevo a 9xRambo Y vamos a seguir con Legendaria y Superépico Y espero que sea ya el último capítulo Y eso aposta para que en vez de cargar el último punto de control Que eso tardaba un huevo Pues justamente estoy en el tercer generador que lo vamos a destrozar Bueno, creo que después habían lobos invisibles O sí, creo que se hacía con pulsar F para el poder de empuje Y ya se jodía Ahí ya no tengo ni idea Vale, ok Vale, pues me alejo Ok Coño Vale Vale Este es nomadito ¿Dónde están los otros? Qué raro Eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hostia, qué cague, macho! ¡Hala! ¡A fregar! ¡Hostia! ¡Dios! Vale, aquí hay uno Ahí está Son muy débiles Si es vivo En serio Madre mía Eso más daño es el tío que los lobos Madre mía Vale, a ver Ese vamos a pensar A ver Ese tío ahí tranquilamente feliz Y este Y este Y este Vale, genial Bien Ok, pues vamos a recargar Y a ver si lo matamos De una puta vez A ver Esto... Ah, vale A ver Cargaronimus Esto es mucho Necesito un puto de control Ya Creo que ya está, ¿no? Este tío Es bueno en esquivar Pero no pudo Ala, en toda cabeza ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale, falta más Animus Yo necesito más Genial El de generador da Ok Perfecto, perfecto Es que no quiero repetirlo ahí Todo épico Va a explotar Boom Vale, a ver La ha sobrecargado Vale Yo me pillaría Oh, ya sale el vídeo Oh, genial Vamos a ver Bueno Por fin algo Que estaba bien Vale Oh, Dios mío Una muela No puede ser Mátalo, mátalo, mátalo Vale Vale Vale, se han pasado Una cosa es comedia Otra cosa es Da un parizón ahí Por diversión Oh, cámara lenta Y ahora ¿Qué he hecho? ¿Por qué vuelo así? Ala, todos muertos Imagina que salen los créditos así Todos muertos Por oro Pues bueno Pues bueno ¿De ahora qué? ¿Qué cojones? No jodas que Ah, vale Imagina que salen los créditos ¿Qué? Décar, ¿cómo ha sobrevivido a esa explosión? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿El gasto de Vivian? Debe haberse evaporado La caja de Pandora se ha hecho añicos Ya no podemos acabar con las criaturas De puta madre Pero seguimos teniéndole a usted Ese sello es nuestra última esperanza ¿Recuerda los análisis que hicimos en el cuartel? Su sello contiene instrucciones codificadas Para construir una nueva caja Solo tenemos que saber cómo leer esas instrucciones ¡Hostia! Lo siento Vale, bien ¿Quién le ha pasado ese? Que es por el bien de la humanidad ¡No! ¡Qué malos! Ahora quieren crear una nueva caja Hijos de puta Vale De un nuevo portador Crea eso Así es como el consejo se volvió contra Décar No tuvo la posibilidad de ofrecerse voluntariamente Lo encerraron en una celda Para analizarlo como a una rata Desde luego supusieron que había muerto Durante la explosión de la caja También pensaron que Décar no podría escapar ¡Ah, qué guay! Y se equivocaron en ambos casos Lo que acarrearía terribles consecuencias en el futuro Especialmente cuando descubrieron la verdad Sobre la caja de Pandora Y de que Décar estaba decidido a arreglarlo todo Pero no como todos esperaban Va a controlar contra todo Wow, chaval Vale Bueno Vamos a ver Creo que el final es muy abierto Y es algo que yo deseo Aun siendo que este juego En mi opinión Me parece mediocre Le doy un 6 Le doy un 6 porque Tiene cosas buenas Y cosas malas Me parece que es un juego De una nota como un 7 De tipo Es bueno Porque dices Gráficos De esos años Suficiente Es lo que yo diría Es aceptable Historia Muy simple Eso es una cosita Así que es muy Suficiente La verdad ¿Qué más? En las leyes físicas Hay algunas cosas muy raras Que les pasa Sinceramente Las armas Bueno No hay Es suficiente Es que Es que realmente es eso Es que el juego es muy suficiente Pero tiene fallos Como por ejemplo Algunas cosas del guion Me parece un poco estúpido Algunas cosas Que tiene Hay a veces que El efecto este Del empuje Lo utilizas muy Solamente de vez en cuando Yo pensaba que se utilizaba Normalmente Como si fuera un poder mágico Pero bueno Es una pena Los monstruos en sí Creo que es suficiente Hay algunos que Salen muy pocos Como por ejemplo De las arañas Las arañas japonesas Esas Que solamente han salido Como dos o tres momentos Y ya está Y creo que ha sido Demasiados lobos Para decir Coño Es que esto es legendario Y hay demasiados lobos ¿Sabes? A mi me gustaría A mi me hubiera gustado También Que el final Sea Alguna criatura Poderosa O Un ejército De tíos machos No Lobos invisibles Que son demasiado débiles Me gustaría que todos Sean alfa ¿Sabes? Ahora te jodes Ese es el final Ahí a lo bestia Jode tú Ahí para luchar Pero vamos Me parece todo el juego Aceptable Pero tiene fallos Con lo cual En vez de un 7 Le posto un 6 Como si fuera mediocre ¿Es un buen juego? Sí Pero se podría haber mejorado Las cosas Se podría haber mejorado Mucho 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 Hace gracia Cuando son muchas veces No Sinceramente Ahí lo han hecho Una puta mierda Sinceramente ¿Qué más? La tía Y como otros Me parece que Tienen caras muy feas Como para ponerse Eso en el motor Todo gráfico De un día Porque yo he visto Mejores Sinceramente Mejores Y seguramente Que alguien me dirá Ah no Es porque esto Es un cómic Como lo que se ha visto En los vídeos Y en Sendari Ya Pero es que No sé Pero cuando tú lo juegas No se parece Con un cómic Así que Ahí ya no puedo decir nada Ahí ya Es otra cosa No es con lo mismo Como The Darkness A ver Más cosas El diseño De las criaturas Me ha gustado Y alguna cosa Que dices Coño Al final va a ser Esta criatura No es como Lo que pensábamos Y aprender la historia Sino que realmente Es así Ese tipo de cosas Pero vamos Me hubiera gustado Que No es que haya más Criaturas Sino que Algunas criaturas De antes De principio De la mitad del juego Estuvieran también Un poquito En el final Porque es que Me aburría un poquillo A veces Pero vamos A menos es un buen final No me lo esperaba Yo pensaba que iba a hacer Un final cut Y de pronto Y ya está Tomad por culo Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Esta guía de Sendari La verdad Yo le doy Que es Me parece mediocre Pero tiene sus cosas buenas Claro está Pero vamos De todos modos Ha estado bien Así por jugar Un poquillo Por divertirme Y bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Y hasta otra guía De Keith Rumble Yo thank you Yo creo que os hayan